Deseo que los niños logren redactar sus ideas y logren crear unos cuentos. En mi aventura espacial disfruté mucho la fiesta con globos. ¡Fabuloso, Neira! Me gustó mucho tu historia. Yo pienso que todas las personas, así no sea un cuento, deberían de aprender a escribir hasta expresar sus ideas. Y eso poder de alguna manera expresarlo a nivel de escritura. Ese es el reto que tengo, en que mi trabajo pueda contribuir con eso. Entonces, me siento con un gran compromiso y lo hago con mucho gusto porque me gusta mucho esto de la docencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!